El 22 de septiembre la Corte Superior de Justicia de la Libertad realizará la primera audiencia pública sobre administración de justicia. El evento busca reducir los índices de percepción de corrupción de la población en materia judicial. Donde la ciudadanía, los representantes de las instituciones públicas y privadas, los representantes de las ONGs e inclusive también el ciudadano de a pie, va a tener la oportunidad de ser escuchado en una audiencia pública sobre cuál es su apreciación, cuáles son también sus propuestas respecto a cómo se puede mejorar el servicio de administración de justicia. Según precisó el presidente del Acordo Superior de Justicia, Walter Cotrina, en la audiencia pública se recepcionarán algunas propuestas de la población para mejorar el servicio de administración de justicia. Las propuestas van a ser recogidas, van a ser clasificadas, condensadas y todas ellas implementadas en forma progresiva, previamente de acuerdo a un análisis que se haga y como repito es una gran primera oportunidad y en el criterio de participación ciudadana pública a efecto de coadyuvar a fortalecer las instituciones y con mayor razón cuando se trata de un poder del Estado como es el Poder Judicial. Cotrina Miñano además informó que la ODECMA colocará dos stands para recoger las quejas de la población e investigar presuntos actos de corrupción de algunos magistrados. Vamos a desplegar a algunos integrantes de la ODECMA en todas las provincias para que ellos también ahí reciban las quejas y denuncias de todo el público que pueda presentar y acudir para reclamar alguna situación o alguna inconducta de algún juez o algún trabajador. Por supuesto, en mérito a esto vamos a recoger todas las observaciones, cuestionamientos que tenga el público y vamos a dictar las medidas correctivas necesarias para acelerar los procesos y lo más importante, si detectamos inconductas, éstas serán investigadas y seguramente sancionadas drásticamente. Esta actividad forma parte de la primera jornada extraordinaria de atención al público que brindará la Corte Superior de Justicia de la Libertad a abogados y litigantes. Gracias.